Cerca de ti señor, yo quiero vivir, contemplar tu hermosura, estar en tu presencia Porque lejos de ti yo no puedo vivir, tu me haces vuelta, porque para mi eres el aire que yo respiro ¿A dónde iré mi Dios sin tu presencia? Mi alma Padre se aflige, pero hoy te pido Señor que tú estés conmigo Recibe mi alabanza, recibe mi adoración, con amor para ti Jesús Cerca de ti señor, yo quiero vivir, contemplar tu hermosura, estar en tu presencia Cerca de ti señor, yo quiero vivir, contemplar tu hermosura, estar en tu presencia Sumérgeme señor, sumérgeme señor, en el río de tu espíritu Sumérgeme señor, sumérgeme señor, sumérgeme señor En el río de tu espíritu, sumérgeme señor Yo no quiero ser igual, yo no quiero ser igual, un vaso de valor, yo quiero ser señor Yo no quiero ser igual, yo no quiero ser igual, un vaso de valor, yo quiero ser señor Hermano, es el tiempo que tú te levantes y te bajes de la barca Sumérjate en el río del Espíritu Santo Dios quiere llevarte de lo natural a lo sobrenatural Cuando te levantes será una nueva mañana, un nuevo día, un nuevo comienzo Dios quiere darte libertad para tu vida, sanidad para tu alma Recíbalo hoy, aleluya Cristo, vive, Cristo, vive, Cristo, vive, Cristo, vive Con gozo, agua viva, con amor Cerca de ti Señor, yo quiero vivir Contemplar a tu hermosura, estar en tu presencia Cerca de ti Señor, yo quiero vivir Contemplar a tu hermosura, estar en tu presencia Sumérgeme Señor, sumérgeme Señor En el río de tu Espíritu, sumérgeme Señor Yo no quiero ser igual, yo no quiero ser igual Un vaso de balón, yo quiero ser Señor Yo no quiero ser igual Yo no quiero ser igual, yo no quiero ser igual Un vaso de balón, yo quiero ser Señor Sumérgate en el río del Espíritu Santo Él está trayendo cambio, Él está trayendo renuevo Aquí está, aquí está el Espíritu Santo Dale palmas, dale palmas, dale palmas, dale palmas Ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo Está corriendo como un río, como un río, como un río Recíbalo, recíbalo, poder de Dios Con gozo, con gozo, con gozo Una vueltecita para Cristo, sí Otra vueltecita para Cristo, sí Una vueltecita para Cristo, sí Otra vueltecita para Cristo, sí Aleluya Sumérgeme Señor, sumérgeme Señor En el río del Espíritu Sumérgeme Señor Sumérgeme Señor Sumérgeme Señor En el río de tu Espíritu Sumérgeme Señor Yo no quiero ser igual Yo no quiero ser igual Un vaso de balón Yo quiero ser Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Un vaso de balón Yo quiero ser Señor Vamos, dígale, ya no quiero ser igual Quiero ser un vaso de balón Un vaso útil para ti, mi rey ¿Quién vive? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Con gozo, con gozo Vamos a laverle Con gozo, con gozo Vamos a adorarle ¡Gracias! ¡Gracias! Un vaso útil para ti